Está grabando. Sí, chico, gracias, muchas gracias, muy bien. Entonces vamos a ver el uso del artículo, ¿ya? Usamos el artículo femenino siempre que hagamos referencia a las grafías A o a la grafía H. También usamos el artículo femenino, ¿en qué casos? Cuando nos refiramos al nombre de una persona, ¿ya? Por ejemplo, la Paula, la Sofía, pero siempre cuando digamos o hagamos referencia a ella de forma referente, porque es incorrecto decir, la Chiara es inteligente, la Camila siempre ingresa temprano, no. No, decimos la señorita Camila, la alumna Chiara, la estudiante Camila, ahí. En este caso, ¿por qué sí lo usamos? Porque estamos haciendo alusión a estos nombres como un referente. Por ejemplo, la Ariana de mi colegio es una barcalza, tiene el apellido barcalza. La Sofía de mi colegio es una ticona, por ejemplo, tiene un apellido ticona. Entonces, hacemos referencia solo a este artículo cuando referimos a esta persona referente a su apellido, ¿ya? También usamos el artículo femenino cuando hacemos referencia a siglas o a crónimos de instituciones. Por ejemplo, en lugar de decir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, simplemente decimos la UNMS, que significan sus siglas Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En lugar de decir la universidad privada femenina, universidad femenina, decimos la UNIFE, ¿ya? Decimos la OMS. ¿Qué es la OMS, chicos? Si yo digo, chicos, la OMS, determina que aún no podemos volver a clases presenciales. ¿Qué es la OMS? ¿Qué me dice? Organización Mundial de Salud. Muy bien, muy bien, la Organización Mundial de la Salud. Así podemos hacer referencia a muchas instituciones que se escriben o que normalmente son más conocidas a través de sus siglas o sus acrónimos. Y quien le va a acompañar siempre es un artículo femenino, ¿ya? A menos que el núcleo de esta sigla sea un sustantivo masculino. Por ejemplo, no puedo decir la GNE. Tengo que decir, el GNE indicó que gana el presidente Castillo. El GNE que es el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí sí en estos casos no voy a decir la GNE, porque el núcleo es jurado. Es un sustantivo masculino y su artículo debe ser masculino. ¿Cuándo también utilizamos el sustantivo? El artículo el o la. Acá sí vamos a usar el o la. ¿Cuándo utilizamos el o la? Cuando hacemos referencia a diferentes géneros. ¿Te acuerdas que te enseñé un género que se llamaba común a dos? Cuando hablamos del sustantivo, hablamos de un género que se llamaba común a dos. Este era cuando hacía referencia tanto al género masculino como femenino. Pero yo lo iba a diferenciar utilizando el artículo el o la para diferenciar el género. Puedo decir, el estudiante Samuel sacó primer puesto. La estudiante Camila sacó segundo puesto en el escolar. Entonces digo, el estudiante y la estudiante para diferenciar. El cantante Alejandro Sáenz es español. La cantante Shakira es colombiana. Entonces digo, el cantante o la cantante, pero el sustantivo no cambia. Para simplemente expresar el género opuesto, le coloco el artículo el para masculino y la para femenino. Así digo, la homicida, la homicida, el participante, la participante, el congresista, la congresista. Eso se referencia al sustantivo común a dos que ya habíamos visto en el género del sustantivo. Asimismo, no se usa artículo como femenino en caso de elipsis. En caso de elipsis no se usa como femenino. ¿Qué quiere decir elipsis cuando le quitamos las últimas letras a la palabra? Eso era la elipsis. Por ejemplo, aquí no está bien decir la noticia del comercio, porque el periódico se llama el comercio. Yo no puedo decir del comercio. Yo no puedo decir vive, viene del agustino. No puedo decir que viene del agustino porque el distrito se llama el agustino. Y al decir del, le estoy quitando el nombre al distrito, el agustino, el comercio. Yo no puedo decir la lectura del amor en los tiempos del cólera. ¿No? Del cólera. Dice amor en los tiempos del cólera. ¿Qué le quitas? Le he colocado la elipsis o hecho la elipsis de la palabra el. Entonces, el artículo no se puede hacer elipsis, que es omitir, eliminarlo. Cuando el nombre completo es así. Por ejemplo, yo no puedo decir, este, tráete una república, que el nombre es la república del periódico. Tráeme el periódico la república, ¿ya? No una república, porque su nombre es la república. Entonces, utilizamos el artículo siempre de forma correcta, sin omitirlo, ya que forma parte de los nombres propios de diferentes nombres de periódicos o revistas. Así como de obras literarias, ¿ya? Muy bien. Uso del pronombre. ¿Cuándo utilizamos el pronombre, chicos? Utilizamos el pronombre lo, los, la, las, cuando hacemos referencia del objeto directo. Y cuando este objeto directo reemplaza sustantivos masculinos, singular o plural. Por ejemplo, si mi lo, que es un pronomo, ¿cuándo uso mi lo? Cuando reemplazo a un sustantivo masculino singular. Por ejemplo, en lugar de decir, me comí el tamal, puedo decir, a ver, Samuel, ayúdame a reemplazar. En lugar de decir, me comí el tamal, ¿cómo puedo reemplazar ese objeto directo al tamal? ¿Me la comí o me lo comí? ¿Cuál debería ser, Samuel? Si digo, me comí el tamal en el desayuno, ya. ¿Me comí el tamal? El tamal sería mi objeto directo. Pero yo quiero usar el pronombre y reemplazar a el tamal. En lugar de decir, me comí el tamal, puedo decir, me comí, me lo comí o me la comí. ¿Qué dice Samuel? Si quiero reemplazar al objeto directo, el tamal, me comí el tamal. Debería decir, me lo comí o me la comí, o me los comí o me las comí. ¿Cuál de los cuatro pronombres puedo utilizar para hacer uso de ello en reemplazo del objeto directo? Me lo comí. Muy bien, porque el tamal es un sustantivo de género masculino singular. A ver, y Camila, si yo digo, me hice un jugo con las fresas. Me gustan las fresas, me gustan las fresas. ¿Cómo puedo reemplazar las fresas por un pronombre? ¿Por qué pronombre lo puedo reemplazar? ¿Por lo, los, la o las, Camila? ¿Qué podría decir, me gustan las fresas? En lugar de decir, me gustan las fresas, podría decir, o me comí las fresas, ya, me comí las fresas. ¿Puedo decir, me la comí, me las comí, me lo comí o me los comí? Me las comí. Claro, fresas es un sustantivo de género femenino plural. Y el único pronombre femenino plural es las, ¿ya? Muy bien, entonces, así usamos el objeto directo en reemplazo con los pronombres. También podemos utilizar los o las, pero ¿cuándo usamos leles, chicos? Ah, leles usamos porque es objeto indirecto. ¿Qué es un objeto indirecto, Miss? Un objeto indirecto siempre es una persona, un ser vivo que recibe algo. Por ejemplo, yo preparé mermelada para mi mamá. Entonces, digo, yo la preparé. A la se refiere mermelada. Pero como la he preparado a mi mamá, ella se beneficia de esta mermelada. Yo podría decir, yo se la preparé. ¿Dónde está el objeto directo? O yo le preparé. ¿A quién reemplázale? 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 ¿A quién reemplázale, chicos? Yo digo, le preparé, le... ¿A quién reemplázale? No. No, aquí reemplázale. ¿A quién reemplázale? ¿A quién reemplázale? ¿A quién reemplázale? Le preparé mermelada. ¿A quién reemplazale? yo le preparé mi hermana a mi mamá pues chicos, le y le siempre va a cumplir función de objeto indirecto es la persona quien recibe algo en beneficio en juicio, por ejemplo, yo le regalé unos guantes, ¿cuál es el objeto indirecto en esa oración? regalé unos guantes, sería mi objeto directo y quien recibe los guantes es el objeto indirecto quien recibe los guantes alguien, un varón, porque digo le regalé o puede ser una dama yo puedo decir le regalé los guantes a Camila le regalé los guantes a Matías le regalé los guantes a Rocío pero a cualquiera de las personas a quien yo le haya regalado los guantes se va a reemplazar por ley, porque ley puede ser tanto para género masculino o femenino a diferencia de lolos y lalas si son objetos directos que se relacionan con él, género en caso de leles no, puede servir para ambos géneros si digo yo le dije la verdad José Matías sacarla a Claudia, a Roberto, a Juan, a quien sea porque le si puede reemplazar a ambos a ambos, ya a ambos géneros a ver, última oración yo le preparé arroz con pollo ¿cuál es el objeto directo en esta oración Matías? yo le preparé arroz con pollo ¿qué preparé? arroz con pollo ¿cuál es el objeto directo? arroz con pollo ¿cuál es el objeto indirecto? yo le preparé le preparé le, muy bien Matías le, siempre va a ser le en conclusión, para el uso del pronombre lo que te están diciendo es que los pronombres le y le siempre van a ser objetos indirectos los pronombres lo, los y la y la siempre van a ser objetos eso es chiquita el uso del adjetivo acá dice que el adjetivo se puede apocopar ¿qué significa apocopar? cuando le quitamos las últimas letras de su palabra por ejemplo dice acá bueno ninguno y alguno cuando se apocopa cuando es buen cuando es ningún cuando es algún mira ahí dice mi buen amigo se apocopa cuando es el costado de un sustantivo a manera de adjetivo ¿verdad? o también podría decir mi amigo bueno si yo digo mi amigo bueno ella no se apocopía ninguno no hubo ningún error no puedo decir no hubo error ninguno también pero dependiendo cómo lo expreses si yo lo expreso antes de mi sustantivo tiene que decir ningún error porque no voy a decir no hubo ninguno error algún día te daré lo que alguno día no tiene que ser alguno o sea en algunos casos tiene que quitar los últimos las últimas letras de estos adjetivos ¿ya? muy bien el número uno cuando se apocopa cuando antecede a sus sentidos masculinos un cuaderno un lápiz un borrador ahí se apocopa ¿ya? y se apocopa adelante de sus sentidos femeninos cuando empiezan con una A con un sonido fuerte eso dice atónica cuando es un águila un hacha un abanico entonces siempre que una palabra comienza con un A y ese A es la sílaba tónica de la palabra el artículo que la van a acompañar va a ser un apocopado ¿ya? a ver marcamos chicos las claves alternativa que con correcta escritura ¿cuál será la alternativa que está correctamente escritura? ¿está bien de decir tu trabajo es más mejor? dijimos que cuando tenemos adjetivos en grado comparativo máximo no debe ir más mejor ni menos mejor ni más peor ni menos peor ¿cuál será? ¿está bien de decir los miles de personas? ¿la D? ¿qué está bien de decir entregales el turrón a Martín? sería entregales si fuera el turrón a Martín y a José deberían ser dos personas porque aquí el objeto indirecto está con un número más está con un número plural ¿cuál es la correcta? a ver si yo borro esto de aquí ¿cuál sería la correcta? ¿la C? ¿saben por qué? no le di las tizas a tus profesores pero es a tus profesores son varios profesores entonces debería ser no les no les di porque debería estar en número plural ya que son varios profesores entonces si dijera no le di las tizas a tu profesora y sí porque es un profesor pero acá son varios profesores entonces debería decir no les di al caldo la S que indica el número plural ¿cuál sería la S? ¿la E? muy bien muy bien Samuel ¿por qué la E? porque si esta A es tónica si la A comienza con tilde o si no simplemente es tónica el artículo que lo acompaña es un apropado acá está ¿ya? el número uno apropado se coloca antes de un de un sustantivo con A tónica como acá un águila volaba por las puntas muy bien la clave sería la A número dos señalar la alternativa correcta ¿dónde está escritamente correcto el uso del artículo del adjetivo o del pronombre? siempre se dice águila ¿no? no hay águilo simplemente que es águila macho o águila ¿la D? ella soñó con un hada pero esta A es tónica Somolito hada como es tónica aquí debió decir un hada no una hada este un debió coparse como en este caso como un águila debió coparse no puede ser la E no pudo hallar la E aquí la E no puede ser la A debe ser el área porque esta es tónica la A es tónica la B se coloca anterior el artículo masculino para que no suene cacofónico igual como el hacha el hacha filuda casi no puedo decir la hacha porque A es tónica hacha la C la C llena el agua no es el balde el agua muy bien está bien ¿verdad? la alternativa correcta es llena el agua porque esa A es tónica y está con artículo masculino pero también está bien la B el hacha filuda también está bien la E porque está con artículo masculino cuando comienza con la tónica mira acá las dos palabras comienzan con A tónica hacha agua cuando las palabras comienzan con A tónica para que no haya cacofonía ya no va el artículo A sino va el artículo L en los dos están bien Matías ¿tienes una pregunta? Miss no puedo ver dónde está la fecha de la actividad de aplicación ¿puedo salirme e ingresar de nuevo a la clase? no hay problema tres alternativa que presenta correcto uso del artículo ¿dónde está correctamente usado el artículo? ¿dónde? no está bien decir una gallo es un gallo ¿verdad? no está bien decir la bello genio si es bello y es el adjetivo de género masculino les dije al inicio de la clase siempre los artículos y los adjetivos tienen que concordar nominalmente con el mismo género con el mismo número se debió ser el bello genio no está bien decir los Juan y Pedro ¿dónde está? es decir ¿ya ve? ¿cuál? ¿ya ve? Alma Mater es el nombre de una institución se le dice así a las universidades donde uno tiene su procedencia los Alma Mater no es las almas mater en este caso ya las almas mater es decir las universidades donde es nombre de institución dijimos que iba con artículo femenino ¿cuál es correcto entonces? ¿la C? ¿la no? ¿la A? la A el diploma claro yo no digo la diploma el diploma muy bien cuatro ¿se encuentra error en la siguiente alternativa ¿qué alternativa hay un error en la escritura? el H claro porque dijimos que H y A siempre se escribe en género femenino la H la A muy bien Matías cinco el Ala era de color blanco el adyacente él es de género masculino sí el adyacente él es de género femenino no es de género masculino el Ala hay cacofonía no hay cacofonía precisamente porque el A es tónica y está acompañado del artículo L todo está mal escrito no está bien escrito debió estar escribirse blanco no el H era de color blanco el Ala el Ala es de género femenino Ala solo que tiene que ser con el artículo L para que no haya cacofonía porque el A es tónica la A muy bien Matías el adyacente es de género masculino seis señala el sustantivo que necesita un adyacente femenino ¿cuál de estos sustantivos le podemos agregar un adyacente femenino? ¿cuál de estos sustantivos ¿cuál es? Agua marina ¿cuál es? La semis muy bien muy bien muy bien continuamos continuamos la A caparazón grande caparazón chica alternativa que presenta correcto uso del artículo se han repetido la pregunta muy bien se encuentra error en la siguiente alternativa ¿dónde hay error? a ver ¿dónde hay error? ¿ya se repito también? ¿dónde hay error? el H muy bien ¿cómo debió decir? el A el H muy bien la H y por último en la nueve ¿qué dice? también nos han repetido a ver no nos han repetido dice alternativa que presenta adyacentes nominales ¿cuál está correcta en género y en número? ¿dónde hay concordancia nominal entre artículo adjetivo y sustantivo? ¿cuál está correcta? ¿hay concordancia nominal entre adjetivo y sustantivo y artículo? ¿cuál sería? ¿cuál es? la C ¿cuál es? ¿la E? ¿la E? la Ágila Águila Águila la Ágila Águila volaba por las cumbres nevadas representa adyacentes nominales cumbres nevadas está bien no puede ser nevadas no cumbres nevadas volaba está bien ¿por qué está mal Ágil? dice Águilo ¿no? la Ágila Águila volaba por las cumbres nevadas muy bien extensión marca las claves ya realiza un mapa conceptual del tema dice en la extensión escribe a través de dos oraciones el uso correcto del adjetivo recuerda que en el adjetivo hemos visto que debe concordar en género y un número con el sustantivo que vas a escribir dos oraciones por ejemplo las tristes palomas donde coincida en género y número luego en la número ocho dice escribe cinco oraciones con el uso correcto del pronomio por ejemplo lo compré a buen precio ¿no? le amo mucho por ejemplo la escribo la escribo desde o lo escribo desde mi laptop vas a escribir pronombres que reemplacen objetos directos u objetos indirectos eso se refiere a escribir cinco oraciones con el uso correcto del pronombre como ah te piden solo como objeto directo entonces como objeto directo solamente voy a usar estos pronombres ya chicos solamente voy a usar el pronombre lo el pronombre los el pronombre la o el pronombre las por ejemplo voy a escribir la preparé la preparé muy temprano entonces la está reemplazando aquí a la torta a la comida a la merienda a lo que tú gustes ¿ya? evaluación solamente marcas las claves vamos a pasar chicos a lengua como les dije ayer mañana no vamos a poder tener clase porque voy a estar con primaria por mañana así que vamos a avanzar nos queda media hora el tema del lenguaje el tema del lenguaje es fácil porque ya lo hemos visto la semana pasada en ortografía habíamos visto el uso del adverbio así que hoy día nos toca un tema muy parecido pero ya más teórico ya no como uso sino como teoría recuerden chicos que los adverbios son las palabras que modifican a tres palabras ¿a qué palabras modifican los adverbios? ¿de acuerdo? dijimos que se llamaba modificador de modificadores ¿por qué se llamaba modificador de modificadores? ¿quién se acuerda? ¿quién es modificado el adverbio? ¿a qué palabras? ¿quién me dice a qué palabras modificaba el adverbio? ¿quién se acuerda? modificaba primero el verbo por eso se llama adverbio está junto al verbo pero también puede modificar a un sustantivo y también puede modificar un adjetivo por ejemplo si yo digo muy bella muy que es un adverbio de cantidad modifico al adjetivo bella si digo muy tarde muy que es el adverbio de cantidad modifica al adverbio de tiempo tarde ¿ya? muy bien el adverbio entonces es la palabra que se denomina como modificador de modificadores es una palabra también en este caso invariable el adverbio no tiene género no tiene número no tiene persona no tiene modo es una palabra invariable y también podemos decir que es de inventario cerrado porque no hay más palabras que se van a crear son de cantidad o número finito ¿ya? son de cantidad o número finito muy bien vamos a ver entonces acá dice es la parte invariable de la oración sirve para modificar a quienes al verbo al adjetivo u otro adverbio ahora no hay que confundir el adverbio con los adjetivos recuerda que el adverbio solo modifica el verbo al adjetivo y al mismo adverbio pero acá tenemos la oración pizarra negra miren acá pizarra es un sustantivo y negra es un adjetivo entonces aquí no hay adverbios el pelo rubio rubio es una cualidad un adjetivo y pelo es sustantivo no hay adverbios vamos a ver cómo el adverbio modifica el verbo corre mucho verbo corre verbo corre verbo está verbo está ¿cómo corre? mucho ¿cuánto corre? poco ¿dónde está? cerca ¿dónde está el arbolejo? los adverbios están modificando los verbos copulativos y a los verbos ¿cuándo modifica el adjetivo? aquí tenemos la cualidad si esa escena fue muy trágica pero fue demasiado muy trágica vemos como acá el adverbio de cantidad muy está modificando a trágica ¿ya? y cuando modifica otro adverbio mira acá tenemos el adverbio de modo bien y el adverbio de cantidad muy la niña razona ¿cómo razona? así muy bien en adverbio de modo y muy adverbio de cantidad características de los adverbios que habíamos dicho modifica al verbo al adverbio y al otro adverbio es de inventario abierto no perdónen chicos hay un error es de inventario cerrado no hay adverbios ilimitados son contados son finitos pero si modifica al verbo al adverbio y el otro adverbio sí es dependiente sí el adverbio depende del verbo del adjetivo del adverbio cualifica los adverbios relativos subordinan verbos sí también hay adverbios que se llaman relativos ¿cuáles son los adverbios relativos? como cuando donde cuánto por ejemplo si yo digo aquí ella baila ella baila como los gorilas ella baila como los gorilas acá tenemos un adverbio relativo de modo ¿a qué modifica? ¿cómo baila? así como los gorilas este como entonces está reemplazando a los gorilas yo puedo decir por ejemplo ella vive donde hay mucho pasto de repente ella vive en la chacra entonces digo ella vive donde hay mucho pasto entonces aquí reemplaza el adverbio relativo con donde reemplaza a mucho pasto donde hay mucho pasto aquí reemplaza donde a donde hay mucho pasto la chacra el bosque etcétera esos son adverbios relativos pero también chicos hay adverbios interrogativos que se caracterizan por estar acompañados de signos de interrogación por ejemplo digo donde vives este adverbio interrogativo va a hacer referencia a ese lugar de la respuesta habíamos en San Juan de Miraflores en Villamaría en Villaselador en Agustín en Campo entonces esa respuesta va a ser la que va a reemplazar a don eso se le llaman adverbios interrogativos cuando están acompañados de signos de interrogación y adverbios relativos cuando aparecen en la oración pero hacen referencia a un elemento que recién se va a mencionar ¿ya? como bailan como los goriles reemplaza a goril donde vive donde hay mucho pasto eso lo reemplaza ¿cuáles son los adverbios relativos? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cuándo? tenemos aquí chicos las clases de adverbios las clases de adverbios tenemos adverbios de lugar que son muy conocidos aquí cerca lejos dentro afuera encima detrás de tiempo hoy ayer mañana tarde pronto ahora antes nunca de orden primeramente finalmente ojo no hay segundamente ni terceramente primeramente se pasa finalmente cuando iniciamos un discurso ¿ya? últimamente sucesivamente cantidad mucho más muy poco bastante modo bien mal así chicos los adverbios de modo también se pueden conformar a través de un adjetivo calificativo más un sufijo mente por ejemplo aquí tenemos el adjetivo calificativo lenta más mente se formó lentamente aquí tenemos el adjetivo calificativo sabia más mente formó sabiamente ¿cómo se forman entonces los adverbios de modo? a través de un adjetivo calificativo más un sufijo mente tenemos el adjetivo recto más mente formó rectamente ¿ya? entonces decimos que los adverbios de modo se pueden conformar estructurar a través de un adjetivo más un sufijo mente de afirmación si cierto si realmente realmente de negación no nunca jamás tampoco si de duda quizá tal vez probablemente las locuciones adverbiales chicos son estructuras fijas que son frases que se han creado para poder expresarnos de una manera más emotiva por ejemplo en lugar de decir Magali Medina habla muy abiertamente o habla muy descaradamente digo que ella habla sin pelos en la lengua habla calzón que tanto que quiere decir sin pelos en la lengua que habla así de forma directa no tiene un poco de reserva habla muy abiertamente entonces para expresar un poco más emotivo o más específico como habla digo ello por ejemplo puedo decir que ese chico hizo su tarea a tontas y a locas que quiere decir a tontas y a locas que lo hizo desordenadamente lo hizo por hacer lo hizo como sea lo hizo sin razonar bien entonces esas frases utilizamos en el habla local se llaman locuciones adverbiales que son frases que tienen una estructura estable o fija que se usan para poder reemplazar quizá a un adverbio de modo cantidad orden tiempo entre otros vamos a ver aquí algunos ejemplos tenemos a tontas y a locas que decir que sin orden un periquete muy rápido lo terminó su tarea en un santiamente decir rápido en una en una persignación termino en un abrir y cerrar de ojos también rápidamente muy bien vamos a escribir alguna vamos a crear algunas oraciones con estos adverbios a ver comenzamos con Matías tú que estás primero en la fila Matías dime una oración con un adverbio de lugar cualquier oración con adverbio de lugar me cantas una canción con adverbio de lugar yo te ayudo Matías Shakira dice estoy aquí queriéndote amándote estoy aquí estoy aquí dice ¿no? muy bien a ver tú otra canción mira está reemplazando está calificando al verbo estoy al verbo copulativo estoy ¿no? a ver tú Matías tu canción o tu oración tu canción o tu oración con adverbio de lugar detrás encima debajo ¿quién le puede ayudar a Matías una canción o una oración con adverbio de lugar? hay una canción que dice ella cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón escucha esa canción estoy sufriendo esta soledad ella cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón dice ¿no? mira cerca de mis ojos ella está cerca de mis ojos pero lejos de mi corazón o sea quiere decir que es mi amiga la veo pero no puede ser mía ¿no? mi corazón le pertenece a vos eso quiere decir ahí tenemos dos adverbios cerca y lejos a ver ¿quién me dice un ejemplo oración o canción con adverbios de lugar? obviamente fuera de aquí mis fuera de aquí fuera de aquí muy bien fuera de aquí muy bien tendrías que mencionar el verbo salte fuera de aquí vete fuera de aquí le faltó el verbo otro mis afuera está nevando muy bien afuera está nevando ¿dónde está nevando? afuera muy bien ahora sí porque está al costado del adverbio el verbo está muy bien Matías pasamos a Romy Romy adverbio de tiempo cántame una canción con adverbio de tiempo Romy o una oración o una canción Romy vamos Romy canción u oración con adverbio de tiempo hay una canción de Salserín que dice así ¿no? mañana será el primer día y que voy a hacer sin compañía mañana será llame entre que tú no estarás y ahora que voy a hacer ¿se acuerdan? haciendo Salserín mañana será muy bien ahí tenemos el adverbio mañana que está al costado del verbo será verbo completo mañana será adverbio de tiempo a ver ¿te toca Romy tu canción o tu oración? ¿cómo? pronto será mi cumpleaños muy bien aquí modifica ¿a qué palabra modifica el adverbio pronto de tiempo? ¿a qué palabra modifica Romy tu adverbio de tiempo? pronto será mi cumpleaños a la palabra será o sea al verbo pronto está modificando al verbo será ¿cuándo será tu cumpleaños Romy? pronto entonces ¿cuándo será? el verbo será tienen que identificar a qué palabra modifica para que no se confundan con un adjetivo muy bien a ver Samuel tu canción con adverbio de tiempo oración cuando Chapulín dice soy muchacho provinciano me levanto muy temprano para ir con mis hermanos a trabajar dice me levanto muy temprano a ver ¿a qué palabra modifica levanto Samuel? o mejor dicho temprano ¿a qué palabra modifica temprano? me levanto ¿cuándo me levanto? tarde temprano ¿cuándo me levanto Samuel? temprano muy bien entonces temprano ¿a qué palabra modifica? levanto levanto al verbo levanto incluso Samuel dice me levanto muy temprano o sea tempranísimo incluso hay un adverbio de cantidad muy que también está modificando el adverbio de tiempo muy temprano ¿no? ahí tenemos la clave de cómo el adverbio se modifica a sí mismo muy bien oración a ver Samuel con tu adverbio de tiempo o tu canción ayer lluvió muchísimo muy bien y fue cierto ¿verdad? ayer ¿a qué palabra modifica ayer el adverbio ayer? a lluvio muy bien a lluvio muy bien excelente orden primeramente finalmente últimamente sucesivamente ¿ya? primeramente vamos a escuchar la clase finalmente presentan sus evaluaciones y finalmente presentan ¿cuándo presentan? el final ¿no? no se refiere a orden a ver Ariana tu canción o tu oración con adverbios de cantidad más menos nada poco bastante mucho canción o tu oración con alguno de estos adverbios de cantidad de Ariana recuerda que tiene que modificar un verbo o un adjetivo o el mismo adverbio hace mucho tiempo no canto hace mucho tiempo no canto muy bien ¿hace cuánto tiempo que no canto? hace mucho ¿estás modificando a qué palabra? a la palabra hace el verbo hace muy bien es un adverbio de cantidad hay una canción que dice mesa mesa que más aplauda mesa que más aplauda le mando a la niña algo así ¿verdad? una canción que estaba de moda ¿ya? pues ahí dice mesa que más aplauda ¿qué modifica más? aplauda la mesa que más aplauda ¿ya? muy bien con menos con más poco bastante también hay muchas oraciones o canciones pero siempre tiene que modificar un verbo o un adjetivo al mismo adverbio miren de modo tenemos bien mal así como o también aquellos adverbios que terminen en mente ¿ya? a ver que ahora te toca a ti una oración con algún adverbio de modo o canción con adverbio de modo puede ser cualquiera que termine en mente o bien mal así esa canción de Marantoni que dice bien tu amor me hace bien tu amor me levanta ¿no? ¿se acuerdan? tu amor me hace bien ¿cómo me hace tu amor? me hace bien ¿no? me ayuda a ser mejor persona me levanta me empuja dice ¿no? muy bien bonita canción tu amor me hace bien ¿cómo me hace tu amor? ¿cómo me hace? me hace bien ¿no? me da bienestar esa sensación de tranquilidad y de paz ahí tenemos un adverbio de modo a ver Chiara ayúdale a Chiara Chiara Requín ayúdale a Chiara Cervera una canción o oración con adverbio de de modo algo que termine en mente a ver una canción que termine en mente ¿cómo me está soplando? se saludaron amistosamente ¿cómo? ¿cómo? mis hermanos se saludaron amistosamente muy bien mis hermanos se saludaron ¿cómo? amistosamente muy bien muy bien lo que pasa es que eso lo vamos a ver en duda porque probable es duda o sea vamos a ver en duda muy bien a ver ¿qué más de modo? a ver a ver hay una canción que no recuerdo bien lo dice suavemente bésame yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame yo quiero sentir tus labios besando suavemente bésame ¿cómo? suavemente le dice el novio a la novia ¿qué más? a ver otra canción canción oración termine en mente a ver ya pasamos a afirmación fácil con afirmación sí de afirmación claro por supuesto realmente también a ver ya que no has cantado ahora sí con afirmación sí claro por supuesto también realmente sí cierto ciertamente claro con sí hay un montón de canciones a ver sí cierto ciertamente claro también realmente también a ver me dice a ver jason andrés a ver iván ariana todos participen canción con sí con adverbios de afirmación adverbios de afirmación sí claro por supuesto también realmente o una oración a ver por ejemplo quiero estudiar derecho también educación sí también educación ciertamente me gustan las más cosas es como si yo dijera sí me gustan las más cosas realmente quiero muy bien sí conseguimos aprender adverbios realmente quiero comprarme ese pantalón no sí ayudaré a mis padres sí hoy cocinaré sí presentaré mi tarea sí presentaré mis cebas antes de las 8 sí afirmación no a ver canción con no nunca jamás tampoco no nunca jamás acá faltó el no el no que es el actor de negación más conocido no nunca jamás tampoco no a ver no con no a ver esta canción que dice si me dejas no vale si me dejas no vale todos mis recuerdos se irán ahí dice si me dejas no vale si me dejas no vale modifica vale vale no vale no vale si me dejas otra vez otra canción de Shakira que dice no se puede vivir con tanto veneno la esperanza que te da tu amor algo así no no otra vez hay muy bonitas canciones románticas las van a buscar cuando encuentran cuando hagan las canciones de tareas ahí las van a encontrar duda probablemente quizá acaso duda probablemente ya de mi te has olvidado y sin embargo yo te seguiré probablemente ¿no? y esa Daniela Gadarcún que dice probablemente solo sea un algo así ¿no? no me acuerdo bien la canción probablemente solo sea un pasatiempo algo así ¿no? o quizá algo permanente bueno así se trata la canción dice probablemente quizá esa duda muy bien vamos a responder las preguntas comenzamos marca la clave que no corresponde con el adverbio a ver chicos el adverbio carece de morfemas flexivos verdadero no tiene ni género ni número no tiene accidentes gramaticales puede presentar morfema derivativo su inventario es limitado verdadero es limitado son palabras finitas puede clasificarse de acuerdo con lo que expresa sí puede clasificarse de acuerdo con lo que expresa porque si hablamos de un adverbio de cantidad pues se relaciona con mucho más bastante ¿qué más dice? funciona sintácticamente como circunstancial claro en la oración los adverbios son circunstanciales por ejemplo si yo tengo el adverbio de tiempo morfológicamente hablando pero si yo digo el adverbio de tiempo ¿no? llegó tardísimo clases ahí va a ser un circunstancial si yo te digo dime qué función cumple esta palabra te vas a decir adverbio pero si te digo dime qué función cumple la oración más y te pregunto qué función cumple en la oración ahí es un circunstancial entonces el adverbio de modo como función se convierte en un circunstancial de modo el adverbio de tiempo como circunstancial se convierte en un adverbio de tiempo el adverbio de lugar como circunstancial se convierte en un adverbio de lugar ¿fíos? entonces aquí la clave sería la B porque acá dice que presenta morfemas derivativos ¿qué significa que presenta morfemas derivativos? que presenta morfema derivativo y que se forman nuevas palabras y con el adverbio no se forman nuevas palabras porque son palabras invariables perdón este claro invariables no pueden como el sustantivo crearse de pan panadero ¿no? yo no puedo crear de ahora una nueva palabra yo no puedo crear de muy una nueva palabra no hay muya no hay muyo no hay muyos ¿no? por eso son invariables y no presentan morfemas derivativos por eso esto no corresponde al adverbio dice que presentan morfemas derivativos como si fuera una palabra variable por eso esta es la que no corresponde dos ¿a partir de qué palabras formamos formamos adverbios de modo? chicos a ver ¿quién me dice? ¿a partir de qué palabras formamos adverbios agregando el sufijo mente? ¿a partir de qué palabras? el sufijo derivativo mente ¿te acuerdas? lenta más mente lentamente alegre más mente alegre mente ¿con qué palabras a partir del sufijo mente más esa palabra formamos adverbios de modo? ¿qué me dice? ¿los adjetivos? muy bien los adjetivos si a un adjetivo le agregamos el sufijo mente formamos los adverbios de modo muy bien marca la clave donde solo hay adverbios de modo me dice donde solamente hay adverbios de modo ¿dónde solo hay adverbios de modo? ¿te acuerdas? la forma en cómo hacemos las cosas podría ser la A porque así y mal está muy bien pero ahora es de tiempo entonces por ahora no podría ser la clave porque ahí dice ahora ¿la C? ¿la C? ¿la C? ¿la C? muy bien rápidamente despacio lo hizo bien excelente si los tres son de modo muy bien chicos tres cuatro cuatro ¿no? sí dice marca la clave donde solo hay adverbios de tiempo ¿verdad chicos? solo tiempo nada más que expresen tiempo ¿dónde está? ¿la B? ¿cuál sería? la B muy bien mañana hoy y casi casi muy bien casi también es pasatiempo cinco ¿a partir de qué clase de palabra formamos adverbios agregando sufijo derivativamente? pregunta que se repitió ¿cuál es? ¿a partir de qué palabra si agregamos el sufijo mente formamos adverbios de modo? adjetivos adjetivos muy bien marca la clave que solo presenta adverbios de modo a ver retroalimentación ya lo dijeron ya la C la C adverbios de tiempo solo adverbios de tiempo la B muy bien muy bien atentos solo cantidad solo cantidad solo cantidad muy bien mucho bastante la presión estuvieron atentos a las palabras del muy ilustrador ¿qué adverbios encontramos ahí? acá tenemos un adverbio que es muy ¿qué tipo de adverbios es muy? cantidad cantidad muy bien diez tal vez pueda resolver el problema en un abrir y cerrar de ojos esta palabra tal vez te comento que es un adverbio me tienes que decir de clase ¿cómo voy a terminar de resolver el problema? rápido chicos yo lo hago así rápido no demoro en un abrir y cerrar de ojos soluciona el problema ¿qué encontramos ahí? ¿qué encontramos ahí? ¿qué encontramos ahí? esto sí es de duda pero abrir y cerrar de ojos no es de duda abrir y cerrar de ojos no es de duda muy bien es una locución adverbial ¿te acuerdas? una frase que reemplaza un adverbio es una frase con una estructura fija muy bien oración que presenta solo adverbio de mod fue pregunta de San Marcos en el 2009 ¿qué pregunta tiene solo un adverbio de mod? ya sé muy bien ¿cómo contestó? correctamente acertadamente todas sus preguntas el enunciado ya está muy lejos y no lo podrás ver apenas llegue te llamará ¿qué palabras son adverbios de esa oración? ¿qué palabras son adverbios en esa oración? mira muy no de negación apenas de tiempo no de negación lejos del lugar muy de cantidaya de afirmación ¿cuántos adverbios encontramos ahí? ¿dónde están esos adverbios? ¿en qué clave están todos esos adverbios resaltados? ¿la de? ¿la de? ¿dónde está? a ver ¿dónde? ¿dónde? ¿la de? ya no porque la de tiene el lo y lo es un pronombre no puede ser la de ¿cuál es? la ve ¿cuál? la ve la ve muy bien esto sí apenas lejos lejos de lugar muy de cantidad no de negación ya de afirmación y apenas de tiempo muy bien Samuel 13 clave donde de manera sincera dicen que la frase subrayada reemplaza de manera sincera yo le voy a reemplazar algunas locuciones adverbiales y ustedes me van a decir ¿cuál de estas locuciones adverbiales tiene el contenido o el mensaje o el sentido de de manera sincera? ¿cuál significaría cuál de estas locuciones adverbiales significaría de forma sincina? y acá dices si todo lo que dijiste al pie de la letra que al pie de la letra quiere decir igualito y de dignamente pero no quiere decir de manera sincera si yo digo ¿cuál sería? la de la de la de con el corazón en la mano quiere decir que le habló de forma sincera verdadera genuina señala la expresión dice acá que debe completar la oración y acá dice debemos pensar en alguna medida para resolver cuanto es de juicio debemos dice acá pensar en alguna medida para resolver el punto de este juicio ¿qué término diría acá? si acá hablamos de un juicio quiere decir que es un el que debe ir acá en un centro debe ser un término jurídico ¿qué palabra debería ir? ¿cuál de estos términos de las claves es un término jurídico que expresa lo legal ¿cuál chicos? debemos pensar en una medida o una medida legal para resolver este juicio por último señala la clave que contiene un adverbio de modo a ver en creación tenemos un adverbio de modo a la vista está un adverbio que hace referencia a un adverbio de modo y que es el adverbio universal de modo eso reemplaza todos los adverbios de modos que puedan haber ¿cuál será? la C ¿cuál será? muy bien ¿cuál es el adverbio de modo de la clave C? ¿cuál es? así así muy bien así es el adverbio de modo universal como les vuelvo a decir muy bien esa sería la clave evaluación ¿cómo se forman los adverbios de modo? ya les mencionamos se forman con el adverbio calificativo más el sufijo men ¿cuáles son las locuciones adverbiales? acá tenemos varias locuciones adverbiales acá puedes copiar juntillas a flor de labios sin endagues con el corazón en la mano pero tú me creas otras oraciones ¿ya? ¿a qué categorías gramaticales modifica el adverbio? ¿qué categorías? a ver Andrés ¿me puedes decir Andrés? ¿a qué categorías gramaticales modifica el adverbio? ya habíamos estudiado eso al inicio ¿quiénes modifica el adverbio? te ayudo al verbo ¿a quién más? ¿a quién más Andrés? aparte del verbo ¿a quién más Andrés? también Andrés al adjetivo y al mismo adverbio por ejemplo si yo digo que tú eres muy guapo ese muy que es un adverbio de cantidad está modificando a tu adjetivo guapo si yo digo que Andrés ingresa a clase muy temprano ese muy que es un adverbio de cantidad está modificando al adverbio de tiempo temprano pero si digo simplemente Andrés canta bien entonces bien es un adverbio de modo que está modificando entonces modifica tres palabras no hay que olvidar eso al verbo al adjetivo y al mismo adverbio tres palabras y Andrés no lo olvides es para tu respuesta de tu evaluación en la extensión dice que se reconoce menos adverbios indica su clase ojo no dice que solo subrayes no dice que subrayes y al costadito indica a qué clase pertenece yo reconozco mi adverbio y al costado pongo de qué clase ciertamente ¿qué adverbio es? de modo ¿verdad? y pongo modo pero también tengo acá el adverbio bien ah como ambos son de modo solo pongo modo pero si hubiese otro adverbio de otra clase entonces ya coloco el otro nombre pero si subrayo todos mis adverbios ¿ya? vas a indicar la clase si no el puntaje no es el mismo reconoce los adverbios y las locuciones adverbiales ya tienes que reconocer acá si solamente me subrayas acá si solamente vas a subrayar acá solo subrayar y por último tenemos aquí los adverbios interrogativos chicos recuerden que les dije que los adverbios interrogativos o relativos eran aquellos que hacían referencia como cuando donde ya cuando entonces van a ayudarme aquí si están entre signos de interrogación o expresan preguntas son interrogativos pero si solamente hacen referencia a otra palabra son relativos por ejemplo acá ¿cómo? ¿será interrogativo o relativo? chicos ¿quién me dice? ayúdenme interrogativo o relativo ese adverbio ese adverbio será relativo o interrogativo si están entre signos de interrogación ¿será? interrogativo claro pues muy bien pero acá dice las otras ventanas y cualquier restricio de la habitación estaban con un cero en este no hay ningún adverbio no hay como cuando donde cuando no hay en la tres ¿hay o no hay en la tres? ¿quién me dice? ¿hay o no hay en la tres? ¿sí hay? ¿cuándo? ¿y cómo se llama? adverbio relativo o interrogativo interrogativo no está entre signos de interrogación si no está entre signos de interrogación ¿cómo se llama? relativo muy bien así lo van a hacer ¿entendieron? ¿entendieron verdad? muy bien ya está aquí tengo el cómo ¿será interrogativo o relativo? ¿qué será? ¿qué será? ¿hablen? ¿yo? relativo muy bien así de simple ya está fácil lo pueden hacer solitos y la última tarea no sé por qué no está acá me lo han borrado ustedes ya saben la número cuatro escribe una canción completa en una en una cara de tu cuaderno lo pegas y encierras todos los adverbios encierras todos los adverbios y colocas su clase abajito abajito me colocas la clase solo con un tiempo un modo un lugar un negación un afirmación no pongas la palabra adverbio solamente lo que es a qué clase pertenece afirmación negación duda nada más ¿ya? no te olvides esa es la pregunta número cuatro muy bien chicos hemos terminado ya estamos al día con la clase de fotografía también con la clase de lengua chicos hoy sin falta publico las obras ya tengo las obras completas ya las estuve terminando de buscar la verdad por tiempo ya no lo publiqué lo voy a publicar más o menos en un ratito nada más en menos de 20 minutos lo publico y me empiezan a mandar sus análisis literarios la próxima semana arrancamos con las exposiciones recuerden que recuerden que todos tenemos que poner al año cuatro veces chicos muy bien nos vemos pequeñitos cuídense chau chau nos vemos chau 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 cuídense pequeñitos han estado muy inteligentes hoy día gracias por participar muy bien